El negociador principal sobre armas nucleares de Estados Unidos, Sun King, advirtió este domingo en una entrevista con la agencia Yonap que Corea del Norte pagará las consecuencias por escalar las tensiones en la región. Según Sun King, Pyongyang tiene que entender que el único camino viable es a través de la diplomacia. Calificó también de muy desafiante la situación actual en la península de Corea. La RPDC, República Popular Democrática de Corea, se ha dedicado a una retórica cada vez más amenazante e irresponsable, incluyendo por caracterizar algunos de sus lanzamientos de misiles y otras actividades militares como pruebas de uso de armas nucleares tácticas, destacó el diplomático. Seguimos manteniendo consultas de cerca con la República de Corea, Japón y otros aliados y socios sobre la mejor manera de involucrar a la RPDC, disuadir la agresión y coordinar respuestas internacionales a las violaciones de las múltiples resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU por parte de la RPDC, añadió. A su vez, King calificó de férreas las obligaciones de Washington ante Seúl en caso de un posible ataque nuclear de Pyongyang, reiterando que éste llevará una respuesta rápida, abrumadora y decisiva. Asimismo, aseveró que pese a la postura de Corea del Norte, Estados Unidos sigue estando comprometido con la diplomacia. También hemos tenido claro que estamos preparados a discutir cualquier problema sin condiciones previas y también seguiremos buscando cooperar en cuestiones humanitarias sin importar el estatus de armas de destrucción masiva y discusiones relacionadas con misiles, concluyó. Mientras tanto, Corea del Norte reiteradamente describió sus pruebas de misiles y otras actividades militares como su derecho a la autodefensa y alentó a Estados Unidos a no interferir en los asuntos de la región. De acuerdo a la información que les he presentado, no se olviden de dejar su comentario punto de vista ya que su opinión es muy importante para nosotros.